Pero Pertelli, Pertelli, vendrá el Kopnyi Pertelli, Pertelli, vendrá el Kopnyi Servecero, quintero, guaracero, canacero, olfégica Mi vida se va a llevarlo, solo por ella Por esa bestia motegria P Por la miñita tiene tablada Cicero, yo soy, mi vida se va acabando De clavos, de coles, y copas de licor Desesperado vivo en la cantina